Y como estamos entre maestro y maestra, ¿aquí cuánto estáis de secundaria? ¿Vosotros ya os conocéis? ¿De primaria? ¿De infantil? Pues nuestro modelo es infantil, ¿no? Todo lo que es un poco lo que hacemos porque, claro, vemos que, bueno, claro, la ONCE ya dijo que infantil, como era una parca niño, no la han tocado, ¿no? Entonces estamos en primaria ahí con el tema de los estándares y demás que ni manera. El currículum te habla de competencias pero todavía seguimos teniendo la base de contenidos cuando hablas de hacer proyectos de este tipo, pues te dicen, pero ¿y la gramática? Y estas historias, ¿no? Entonces todo lo que hacemos es curricular y nosotros partimos de eso. La experiencia que hay en infantil de trabaja en asambleas, de trabajo por proyectos, para nosotros eso es el ideal. De hecho en la universidad, no sé si hay alguien en la universidad, lo que plantea Bolonia es trabajar con infantil. Lo que pasa es que no hay recursos y demás, pero todo el tema de trabajo por proyectos, de tutoría y eso, pues bueno. Bueno, pues cuento un cuento cerca, es de Natalia Corombo y nos cuenta la historia del señor Pato y del señor Conejo. Y nos dice que el señor Pato como todos los días se va a trabajar y el señor Conejo como todos los días también se va a trabajar. Y siempre se cruzan. Cuando van y cuando vienen. Estén muy muy apurados o no. Estén tristes o no. Se cruzan en la plaza, cuando viajan, en el parque, pero nunca se saluda. Y es una verdadera pena. Podrían ser grandes amigos. Y fin. Moraleja. Pues esto es lo que no queremos que ocurra en el party. Confluimos familia, docentes, alumnado, las distintas asociaciones que hay, ayuntamiento. Entonces vemos que juntos podemos hacer grandes cosas. Y esto es el cole de Dalparti. Estamos en el cole, hay, este curso estamos 38 niñas y niños. De esos 38 hay un 40% de alumnado inmigrante que también tendríamos que definir hasta qué generación los vamos a seguir considerando inmigrantes. Porque Mohamed que estará por ahí es más maño que yo. Pero bueno, las familias son de origen marroquí, de origen rumano. Luego tenemos un 10% de alumnado con alguna dificultad de aprendizaje. Entonces estamos un poco como la media de la comarca. Y el claustro estamos cinco docentes. Bueno, cuatro y medio. Que con esto de los recortes, pues nos quitaron media jornada, ¿no? Y luego de los cinco docentes que estamos, al partir, es una localidad de 600 habitantes. Estamos, no sé si conocéis, entre Calatayú y Zaragoza. Está la niña Doña Gobina, a pie de otro vía, pues a seis kilómetros estamos nosotros, a pie del sistema ibérico, ahí en la sierra de Algairén. Que mucha gente dice, ah, yo pasé por Alparti. Entonces te perdiste. Porque la carretera, la carretera no era allí, no va a ningún sitio, ¿no? Y somos república independiente, no pertenecemos a ningún CRAS. ¿Sabéis? En Aragón son CRAS, colegio rural agrupado. En Andalucía creo que son CPR. En fin, pues en Aragón son colegios rurales agrupados. Por la orografía. Porque en línea recta, el pueblo más cercano, así pequeño, y está a ocho kilómetros, pero por otro vía veinte. Y la almunia de Doña Gobina ya es un colegio grande y demás. Entonces, ¿qué ocurre en Aragón? Con las plantillas docentes. No sé en vuestras comunidades. Pues que de media cambian todos los años un sesenta por ciento los equipos docentes. Entonces, así no hay manera de darle continuidad a ningún proyecto. Ya nos podemos poner con convivencia, con TIC, con lo que queramos. Es como si en Zaragoza, la Open, por ejemplo, que es el emblema de Aragón, todos los años le cambiaron sesenta por ciento la plantilla de trabajadores. Pues no harían coches. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Sobre todo en la zona rural, entre concursos, concursillos, luego la movilidad de los interinos. Pues resulta eso. ¿Qué tenemos de especial en Alpartis? Pues ese cuarenta por ciento que no cambia, pues llevamos ya diez años. Y le hemos podido dar continuidad a los distintos proyectos. Claro, ahora venimos y contamos lo que llevamos haciendo desde hace diez años. Si nos hubieran invitado el primer año, pues igual contamos el huerto y poco más. Pero claro, se va sumando. Y en estos años hemos conseguido que se cree ese clima de confianza para que puedan participar las familias, para que puedan participar las asociaciones. Alpartir, que son 600 habitantes, tiene diez asociaciones. Y con todas colaboran. Bueno, con los cazadores no. Pero con todas las asociaciones de la localidad, de alguna manera u otra, hay una colaboración. Las asociaciones siempre han estado ahí. ¿Qué ocurría? Pues que en Alpartis cada dos años, cuando había concurso, bueno, ya os digo, de media eso, pues el sesenta por ciento se iba. Pues no se creaba ese clima de confianza. Y ahora eso ya lo tenemos. Y un poco lo que queremos es que no ocurra como al señor Pato y al señor Código, ¿no? Porque vemos que juntos podemos hacer muchas cosas. ¿Qué hacemos? Luego, nuestro centro es un centro, pues muy comprometido socialmente, ¿no? Estamos dentro de la red de escuelas de Derecho Humano, de Amnistía Internacional. Somos centro embajador de Soy de Children. Colaboramos con la red de escuelas de Greenpeace. Estamos dentro de escuelas asociadas de la UNESCO. Somos escuela amiga de UNICEF. Somos escuela promotora de salud. Estamos en la estrategia aragonesa contra el cambio climático. La Fundación Asoca nos reconoce como escuela chainmaker. Como decía Javier, este año el Gobierno de Aragón nos reconoce como, con la medalla, mérito educativo. Claro, ya tiene mérito lo que hacemos en la zona rural, ¿no? Que entendemos que, por aquí tengo un compañero de Teruel. ¿Dónde están los proyectos de innovación? Pues en la zona rural. ¿Por qué? Porque no tienes recursos. Cuando la necesidad aprieta, pues ¿a dónde tienes que buscarte la vida, no? Pero bueno, ahí estamos. Económicamente ninguna nos aporta nada. Pero tenemos el respaldo institucional, como ahora veréis, de todo lo que hacemos, ¿no?